Alrededor de un centenar de personas se han dado cita esta tarde en el Centro Cívico El Esqueleto en el Polígono Sur. Participan en la Sexta Recoyinca, una yincana de reconocimiento, una manera de que los trabajadores sociales se acerquen a los seis barrios de la zona para conocer cuáles son sus necesidades. Sus promotores quieren que esta recoyinca rompa los prejuicios de aquellos que acaban de incorporarse a trabajar en la zona de la mano de diferentes entidades sociales. Se hace un tratamiento un tanto amarillo o simple, estereotipado, de un barrio que realmente tiene diversidad, tiene cronidad, tiene algunos problemas concretos, algunos se mejoran, otros continúan. Divididos en ocho grupos han recorrido diez rutas centradas en los diferentes barrios que componen la zona conocida como Polígono Sur. Martínez Montañez, Murillo, Antonio Machado, Paz y Amistad, Letanías y La Oliva. Hay algunas cosas malas que es cierto que existen, pero hay mucho más que eso, porque el barrio no es tan pequeño como lo que he señalado algunas veces por la televisión. Yo he estado por aquí a las cinco de la mañana y como si estuviese en mi calle de Mérida. No pasa absolutamente nada porque aquí la gente hasta ahora está durmiendo como todo el mundo. Han presentado a estos activistas lugares de interés como centros de salud, polideportivos, asociaciones vecinales, templos o plazoletas. El asentismo escolar de este barrio cuando empezó el plan integral era del 50%. O sea, uno de cada dos niños de este barrio no iba a la escuela con regularidad. Ahora estamos en el 12 y solo han pasado ocho años. Personas que viven en el barrio se han ofrecido de forma voluntaria para explicar a los visitantes sus vivencias.